mis amigos y amigas muy buenos días a todos donde creen que ando nuevamente creo que ya no tengo ni siquiera que decir dónde ando verdad ya saben que yo vivo duermo como me la paso todo el día en la voz amigas hoy me vine ya hice una horita de compras con una amiga terminamos de hacer las compras y me moví a otra tienda visito casi todas las tiendas en mi área cada día es un recorrido ahorita y ando comprando por pieza ando mirando a ver qué encuentro de todos los pedidos que me están haciendo por pieza pues y algunas cositas que nos faltaron con la muchacha que fui de compras ahorita miren ando agarrando cositas para todas me acaban de pedir esta bolsita ahorita andando yo aquí en la tienda y ya la encontré estaba aquí por eeuu así que me da felicidad cuando de repente encontramos cosas encontré estos crocs que todas me han andado pidiendo los azules que saqué pero no los he encontrado se van se van súper rápido como les digo estas tiendas se mueven súper rapidísimo y ya los agarré y luego también a la muchacha con la que llevé de compras no encontramos estos guarachitos en su número pero aquí los encontré así que me parto yo por mitad tratando de complacerlas a ustedes en lo que andan buscando también tengo un puño de joyitas aguardadas de allá enfrente también por pieza y ahorita qué creen que voy a hacer me voy a dar a la sección de niños a comprar las cositas del dinero que me donaron hubo una suscriptora que me donó un dinero muchísimas gracias ahorita me voy a dar vuelo comprando cosas para llenar la caja para enviarla a méxico para ayudar a niños necesitados así que eso ya le voy a parar a las compras de pieza les voy a parar de andar grabando pero vámonos a grabar de todas maneras encontré cosas para niños amigas eso es lo que me emociona me divierte y me muero de ganas de ir a ver a ver qué podemos encontrar o cuánto más o menos podemos gastarnos pues vamos a ver vamos a gastar la verdad trajimos dinero ahorita les digo me siento como que ando en un día de recesto donde puedo gastar puedo puedo gastar para alguien más y para algo que me va a llenar bien bonito dentro de mí y a esta personita también que ha donado todas las personas que han donado muchísimas gracias este es nuestro trabajo unida que vamos a hacer vamos a enviar algo para allá y vamos a ser felices a muchos niños también saben lo que pienso hacer quiero hacer donar una bolsa de marca a lo mejor una Calvin Klein para que se haga una rifa y con esa rifa el dinero que se saque quiero que se use para que les hagan una comida en un orfanato no sé en algún lugar donde haya niño que la gente deja que no los quieren yo sí los quiero si pudiera me llevaba todos los niños de que están sin papás y eso amigas pero la verdad en ratos ya no se puede pues ayudar mucho sino lo que lo que con lo que podamos así que eso es lo que quiero hacer quiero ganar algo para que se les haga algo rico de comer y ahorita también nos vamos a ir a la tienda a comprar dulcecitos para enviarles que ustedes saben que yo soy bien gusgara bien lángara bien tragona y me encanta deleitar mis paladares con sabrosas cosas así que también les voy a mandar unos dulcecitos creo que vamos a mandar unos cuantos calcetines la verdad porque calcetines siempre ocupan los niños miren voy a enviar un paquete estos están por 9 dólares vean cuánto calcetín 15 pares aquí están otros estos están más bonitos miren son como de unicornio son 20 pares por 8 dólares así que creo que también esto miren voy a tratar de agarrar así como cositas que sean de colores oscuros porque la verdad yo sé que los niños echan a perder especialmente la parte de arriba si les mandamos colores muy claros 10 dólares es un jueguito conjuntito me hubiera gustado que los pantalones también no estuvieran oscuritos aquí está otro que también está medio oscurito el color miren en las dos partes es de mínimas por 10 dólares también a ver hay tanta robita de niña la verdad qué precioso todo miren nada más 12 dólares 13 dólares y es en un conjunto de 3 este que es como un rompe vientos es de 2 este está por 13 dólares que vienen cuántas piezas dos piezas hacer la chamarrita y el pantalón que también está está buen precio en lo que también lo voy a llevar porque son colores oscuros les digo que no se encuentra mucho así si miran todo es claro 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 y la verdad que no 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 esos esos se les ponen una vez y los echan a perder miren también estos de este tipo le encanta mi chicle citó porque anda súper cómoda y claro colores oscuros 6 dólares por dos pares de pantalón citos vamos a llevarnos unas cuantas blusitas en color oscuros también y si ven puro color claro la verdad encontré esta que está por 4 dólares vean es buen color no creo que se ensucia mucho pero la mayoría puro color claro está está bonita también no tiene precio pero se me hace que no muy cortita no los quiero mandar también muy cortitas porque siento que a lo mejor sé cuando la lavan si se hacen un poquito más pequeñita les van a quedar súper cortitas aquí está la quiero para mí no miren está y es de 7 dólares pero tiene girasoles la preciosa vean aquí encontré esta de muñequitas por 4 dólares también muy bonitas y estas son más de para niñitas más grandecitas así que creo que pueden cuidar la la ropa un mejor mejor que las niñitas pues pequeñitas vean aquí encuentro aquí encontré otra esta es de 4 dólares es de mínima en tamaño 10 medianita vean una de unicornio el rosita también no se ensucia tanto 4 dólares también también vamos a echar aunque sea un trajecito para bebé porque a lo que sé también tienen bebés en un lugar donde van y están también cosas miren aquí están estos onesies que son un puño que serían para varios niñitos por 10 dólares son de 6 a 9 meses vamos a agarrar unos de niña también miren en onesies de niña la verdad no encuentro colores oscuros todo está súper bajito estos son los únicos más oscuros que encuentro estos están por 11 dólares son carters tamaño 9 meses creo que también para varios niñitas me hubieran gustado poder encontrar las cosas como en especial que hayan rebajado el departamento este pero como la caja ya sale el domingo tengo que echarle lo más que pueda para que se vaya bien llenita así que ahora unas cuantas prenditas para niños y luego nos vamos a buscar los dulces a la guanda miren para niñito también en colores oscuros esto está por 6 dólares de caricaturas caricaturas este de spider man también me lo voy a llevar está por 6 dólares y luego aquí hay uno en negro si no se les va a notar la mugre la verdad y esto les hay que pensar como mamá y en esta la tenemos que mandar es de minecraft a quien no le gusta mientras mi niña es adicta a este juego como pueden ver miren no hay ni espacio para poder mover las cosas está súper lleno de mercancía ya es tiempo perfecto para venir nos de compras pues las que quieran ropa de de niñito o ropa pues para niños ya más grandecito esto también está preciosa es una náutica por 7 dólares está bonita y otra por 5 dólares son colores como les digo oscuros 6 dolaritos que tiene atrás no tiene nada creo que ya es todo lo que voy a agarrar aquí ahora lo que tengo que hacer es ir a pagar y luego ir a buscar dulces acuérdense que dulces tenemos que mandar dulces para la luz guera bueno los miro te voy a tener que parar de grabar porque tengo que pagar y ocupo las dos manos ya ando ya ando aquí adentro del agua miren lo que voy a mandar creo que voy a mandar algunas cositas así también como tipo brownie están súper ricos entonces me voy a llevar estos y luego creo que voy a enviar que otros estarán ricos que no se me aplasten pues a lo mejor he hecho otra cajita de estos miren también aquí lo que encontré unos que son como chocolatitos o pastelitos de ejercicio creo que de eso también lo mejor he hecho dos cajitas de esos también bueno vámonos a los dulces que los dulces es lo más fácil de que se puede poner en bolsitas ziploc y dársela a los niños miren yo amo los chocolates mexicanos pero la verdad el chocolate americano es más cremosito creo que eso les digo yo cuando andaba en méxico es de lo que me daba ganas de chocolates americanos así que creo que vamos a escoger unas bolsitas de aquí también para enviar pero que traiga surtido para que así prueben un poquito de todo miren como estos que están ahí traen snickers de almendra y snickers de cacahuate creo que nos vamos a llevar una de esas creo que nos vamos a llevar uno de los esos en honor a la chiclecito unos que que es su dulce preferido de ella como ya ando aquí agarrando dulces para los niños y una vez le llevo a ella un paquetito pequeñito porque anoche me estaba pidiendo de estos quería que fuera a la tienda a las 12 de la noche ella para ir a comer chocolate le digo no mica es demasiado tarde así que le llevo unos a ella y creo que me voy a llevar una fiesta se estuvieran en bolsas individuales llevaría de esa pero lo único que miro con m&m son estos que vienen snickers vienen m&m y eso así que creo que me llevo este dejen le hablo a Toribio a ver si quiere donar el creo que se agarró un trabajito a ver si quiere donar Toribio es mi hermano a ver si quiere donar una bolsita de dulces porque a lo mejor podemos enviar una bolsita más ok pues acabé de hablar con mi hermano Toribio mi hermano Ramón y me dijo que sí que él también quiere donar dulcecitos así que vamos a ver cuál otra aventamos aquí al carrito creo que vamos a aventar esta que trae coco y almendras también están deliciosos este es mi dulce favorito eh el de coco con almendras bueno vámonos ya pues bueno mis amigas y amigos ya voy para la casita ya acabé de pagar las cositas como pueden ver ahí llevamos los dulcecitos para los niños me anda atacando una mosca oigan pero ya vámonos a casita porque la verdad tengo bastante trabajo que hacer recuerden que me tengo que preparar para mi domingo de paquetería y hay mucha caja que procesar otra vez así que gracias mis amigas se los agradezco de corazón a las que han hecho donaciones a sigamos haciendo esto a mí me llena de alegría nada más el saber que vamos a hacer a niños que no tienen la culpa de estar en la situación donde están felices así que vámonos a la casita que también traigo mucha hambre no he desayunado pues bueno hasta la próxima besitos a todas adiós amigas